Abre la puerta y en cambio hablar, amigo mío que hay un lugar, que hay un momento de caminar, que sentarte un rato a descansar, que va mi vida un poco de mi paz, que hay un momento de conversar. Soy alegría en mi corazón, por tu presencia me dio este sol, mano sencilla, mano de amor, que me habla de seré tan calor, que es pan caliente sobre el ángel, que es ritmo bueno y un mundo bien, a la tita se abierta a sentier, a verlo yo. ¡Qué felicidad, amigo mío! Vente conmigo este corazón, hace que toleza el salón, que busca mucho de a mi canal. Como mi guitarra de dulcemente, cántame con ella una canción, que quiero guardar en mi memoria, que yo recuerdo el ritmo. ¡Vamos! 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 Ayudate y guíe en mi corazón, con tu presencia me es el sol, mano sencilla, mano de amor, tiene la mesa en el bancador, el pan aliente sobremante, el vino nuevo y un mundo a pie, abre a mi casa quieta frente, abre todo lo que me fue. ¡Qué felicidad amigo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!